bueno mi gente cómo están dinavlog 503 les saluda mi gente chula preciosa en este hermoso momento que diosito nos ha regalado le quiero decir que ahora estoy súper contenta bien feliz estoy mi gente de hoy me siento bien contentísima y no sabe por qué mi gente chula porque está chapo dadito mi gente veía está chapo dadito ahorita le voy a enseñar mire así es que a la hora que usted va a ver decirle muchísimo aquí tengo mire aquí tengo las arañitas para para levantar el el montecito que está arrancado mire así es que a la hora de este edito muchísimas gracias mire cómo están mis arbolitos mi gente vea mire cómo se mira para allá miren ya bien chapo dadito mi gente ve y bendito dios mira ahí andan las cositas de la mamá en ama las cositas de la mamá y no mire 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 allá andas ahí andan los cositos mire así es mi gente bella de que mira ya ven el cosito por ella no mire 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 y anda mire mire el cosito vea y hoy anda mire así es mi gente chula que mire cómo quedó mire pero me lo voy a enseñar primero mire mi gente vea cómo ha crecido los arbolitos mire de 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 almendro mire ve cómo está mire grande bien chapo dadito ahora me toca limpiar un poco este el monte cortado y ahí también pero mire ya sabe usted qué lindura mi gente bella y decirles mi gente chula que esto no sé yo no sé si a mí me pasa pero yo cuando miro montosa usted como que en la cabeza del monte siento una gran calor pero mire este animalito aquí sigue mire este es un gran pero gran chapulín mi gente es un yo así lo conozco por un chapulín yo no sé usted si lo conoce diferente pero yo me acuerdo que antes habían chapulines más 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 chiquitos eran un poco más chiquitos y de colores pero este está este este no usted este mire cómo está ahí está pero lo que le quiero decir que mire mira ahora ya voy a poder ver mis animalitos cuando salgan a correr a caminar a jugar me estaba un gran monte que usted ya no ya se había fijado yo creo yo mi gente ve ya se había fijado que el nombre a la rodilla me llegaba el gran montarrascal mi gente veía nombre y tengo yo aquí tengo aquí mire limoncito bendito dios mire los palitos dando los limoncitos bendito dios mire cómo quedaron de grande de este invierno mire cómo están de grande mire mire los los palitos de naranja mi gente veía mire así es que así mire mire cómo van ahora esto de esto de tengo aquí unas matitas de de cómo se llama de 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 veraneras estas son veraneras mire cómo me han ido las tengo que apodar ya tiene una florcita mire las tengo que apodar mire echando la veranera mire qué bonita así es que así mire mira así así se mira mire desde aquí abajo mire qué lindura así es que voy a quitar todito este monte que está arrancado para que me nazca como tipo gramita y cuidarla y cuidarla ustedes me dijeron mi gente chula vaya cómprese una apodadora me dicen ustedes yo los conozco por guiro guiro les digo yo a volados así que me la voy a ir a comprar mi gente vaya para bueno cuando me la vaya a comprar vamos a ir a comprarla juntos oiga para para que vea usted este para que vea usted para que vea usted mi gente chula cuando la ande para no dejar ya montar ya no quiero dejar en montar porque de verdad es un quebradero de cabeza mire cómo se miran de aquí le voy a enseñar para mi gente chula mire todo limpito me dejaron bien limpito así que ven de aquí luego enseñarme desde aquí de la entrada pero me dejaron bien chapo dadito mi gente chula mire qué lindura así es que a mí me toca apartar el montecito me qué bonito bien chulo lo siento yo y mire la gran palizada de árboles mire hay los que los los angelitos que están desde ya desde hace mucho tiempo acompañándonos en nuestro recorrido con la dinablog 503 saben cómo estaba aquí la parcelita y mira ahora cómo se ve de verde los palitos ya están grandes mi gente chula mire qué lindo bien chapo dadito por todo eso así es mi gente vea que vamos acompáñenme a retirar todito este monte para 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 apartarlo ya para que vayan haciendo ya un sacatito bien bien un sacatito ya bien ya para que sólo poderlo para irlo como es en la palabra para irlo apodando poco a poco mire aquí lo llevo también mire todito esto mi gente chula todito esto está mire ya bien ya a no la mire no la miro ah no la veo maury mire no no la miro a dios madre que está una ardilla pero allá la vida ya la vida ya la vida ibai ya 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 ahí va quiero ver quiero ver ajá se parece al se parece a la maja el perrito y no mira hasta la ardilla está preciosa que vamos no quiere ser pues también de la mamá y no no quiere ser pues también de la mamá y la dura mi gente chula allá va la ardillita mire 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 corriendo se pasa mire ve mire ve sea hasta ese juez para el río agarra pues mira cómo está aquí de limpito mi gente chula así es de que vamos a vamos a mi gente bella a limpiar vamos vamos acompáñenme mi gente chula mire como mire allá lindo mire lindo hermoso mire ve mire mi gente chula ay 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 aquí me anda mordiendo el cosito cosito ajá así es que vámonos mi gente bella así es que lo vamos a dejar mi gente bella para en los que vamos recogiendo este monte mire con este con este medio mire todito este monte así mire todito este monte mire apartarlo hacerlo un solo montarazco porque si lo dejo ahí me va me va a quiero que se me seque en un solo lugar quizá te cositas de la mamá era quizá te quizá te cositas de la mamá era mire ante el animalito tengo que ser un solo monte y con la carretilla me lo llevo a botar lo lejos voy a dejar cabalito esto es apartando toda la basura para dejarlo después para dejarlo después para pasarle con la guiro le digo yo pero no sé cómo lo conocen un voladito crees así tú 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 arrancamonte un gelado le digo yo es como apodadora quítate mi pie mire este cosito no se me quita a mi gente bella mire quítese quítese así es que mire quiero quitar todo de ese monte todo de ese monte para que ya nazca un montecito porque si lo dejo aquí se seca y si hace feo, mejor lo aparto en un ladito, quítate mamá lo aparto en un solo ladito y de ahí lo jalo con la carretilla así es que gracias a usted porque siempre nos acompaña en todo momento, mire gracias mi gente gracias por acompañarnos mire como está de fácil y ahí me va a quedar como este tipo montecito, ya se lo voy a enseñar este niño no me deja usted trabajar mire, se me pone en medio ay yo sueño yo sueño con que estos palos, estos palos crezcan un poquito más alto y tenga aquí sombra todo el patio sea sombra ay que bonito ojalá primero Dios que mis ojos miren eso porque como era aquí sin ni un palito mire ahora quítese niño quítese quítese Virginia es que este muchachito se me cruza donde quiera mira ve ahí está ay lo dejé aterrado mi gente bella y así y así voy a ir limpiando toda la parcela para botar todo esto porque solo está por encimita y así mire ya le voy a enseñar ya le voy a enseñar ya le voy a enseñar todo el el montecito que por lo menos quiero que se me quede es este mire mi gente bella mire por lo menos mira hay bien un cosito detrás por lo menos quiero que este mire este verde ay estas niñas casi me pasan botando este verdecito quede así mire como una gramita ajá y por eso le estoy mire mire como está aquí todo todo este esto lo quiero recoger todo mi gente chula para luego que se mire así mire como hoy desde lejos los miro cuando mis chuchitos andan jugando y todo no que no los veía mi gente veía ese gran monte apenas saltaban los animalitos ahora sí bendito Dios que está bien chapodadito costó un poco porque ver chapodadito cuesta mi gente bella pero mire gracias a Dios hoy sí quedó una buena chapoda ajá así es que así mire ya se me fueron voy a poner este churutillo por aquí permítame mi gente bella no me vaya a caer ahí los dejo mi gente bella así es que mire gracias a usted por siempre acompañarnos en todos los momentos en todos los momentos andarse con nosotros trabajando dando los consejos ideas su herencia muchas gracias así es que yo es ahí me aconsejaron vaya Dina vaya vaya a comprarse una apodadora y yo le digo güiro a un voladito así como que este palo y lo voy a volar todo es más fácil pero ya no lo voy a dejar crecer ya no porque casi yo sentí una gran calor sentía que me hujaba al ver aquel monte como en este portero tenía el gran montarral mire qué bonito así es que voy a apartar voy a hacer así los puños de este monte y ya después mire para irlo a tirar a un solo lugar mi gente chula gracias a usted por siempre andar acompañándonos vea que ya se mira bonito mire ya mire los palitos ya ya asombra así es mi gente que yo voy a seguir trabajando voy a seguir trabajando botando recogiendo todo ese monte muchas gracias a usted por siempre acompañarnos angelitos chulos preciosos voy a tener que limpiar todito esto mi gente bella y luego y luego regreso oiga luego voy a continuar limpiando gracias por vernos siempre muchísimas gracias gracias por su lindo like por su hermoso comentario y por su chula vista oiga mi angelitos bellos cuídense bendiciones yo voy a terminar de recoger este monte que ya está deservado y ponerlo en un solo lugar cuídense bendiciones y mire antes de irme mire 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 ahí puedo ver a todos mis animalitos mire felices ese gran montarral que había nombre mi gente bella ahí está mire antes de despedirlos ahí está la perlita ahí está la perlita allá está Dino Capuchino Luna y los otros no sé que se me hicieron pero mire ahí andan mi gente bella mire mire jugueteando mire mire ya se hicieron amigos mi gente bella mire ya se hicieron amigos ellos dos eso quería decirles mire 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 Dino 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 la domó mire 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 ya no Dino no le tiene miedo mire ya se tiene que hacer amiga mire ajá se la revuelca así amigas yo lo que con este videito lo vamos a ir despidiendo oiga aquí siguiendo yo a mis animalitos mire que se me hizo la perla ay anda la perla allá la andan siguiendo mire ajá vamos a ver allá mira allá va Dino y allá está la perla quiero ver que se hizo la perla mira allá está la perla metida tengo que limpiar todo esto mi gente chula así que cuídense bendiciones se les quiere mucho gracias por ese cariño infinito familia linda que lo conforman todos ustedes gracias gracias Dios los bendiga grandemente gracias por todo mire como se ponen todos en fila mire mire todos al latir se ponen ya les voy a enseñar como se ponen en fila mire como se ponen todos en fila mire al ataque dicen ellos quiero ver tres cuatro cinco me falta bambán a dónde andará bambán mire hasta la gata la van a hacer a la gatita la perlita la van a hacer que la abre también porque todos se ponen en grupo mire y sabe por qué le voy a enseñar porque allá anda un chanchito un cerdo por allí mire por ahí anda un cerdito y ellos siempre le laten mire ahí está el cerdito ahí está así es que cuídense angelitos cuídense yo voy a seguir trabajando gracias por todo ese cariño bendiciones angelitos bellos preciosos gracias por tanto consejo que me dejan sugerencias muchas gracias gracias cuídense bendiciones